Esta noche me acompaña de manera virtual, a la distancia, pero muy cerca de todos los guanajuatenses, la senadora Alejandra Reynoso, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas por regalarnos estos minutos a través de este espacio informativo, pues para platicar de temas importantes que atañen a nuestro país, a nuestro estado, y por supuesto, desde la trinchera del Senado. Así es, senadora, pues muchísimas gracias. Para comenzar esta entrevista, pues para platicar justamente el Senado, como usted representante del Partido Acción Nacional, ha habido una serie de estira y afloja por parte desde el gobierno federal, con una serie de reformas que pasan a la Cámara de Diputados, y luego por mayoría, algunos partidos que le hacen al segundo con el partido de Morena, logran aprobarlo, se van al Senado, y bueno, es ahí donde empiezan los estira y afloja. Hay mucha cuestión en este sentido, muchas leyes que lamentablemente han pasado y que han dado retrocesos importantes para el país. ¿Cómo está en este momento la oposición ahí en el Senado, senadora? ¿Cómo usted lo considera? Por simple capricho, con una mayoría muy cuestionada, muy, muy cuestionada en esa sesión en la sede de Jicotenca, y que bueno, estamos en el proceso y se presentaron los recursos correspondientes ante la Suprema Corte para que resuelva sobre algunas de las reformas de los temas que me parece que habrá que estar al pendiente. Y que ahí viene otro de los grandes temas y de los grandes pendientes por los que estamos pasando en el país, que es los constantes ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Correcto, correcto, senadora. Sí es lamentable esto que está ocurriendo a nivel nacional. Bien lo mencionaba, estos retrocesos, estas leyes que lamentablemente han pasado, tal es el caso, y estos topes que también se están teniendo a la democracia del país, como el no tener este comisionado, esta ente tan importante como es el INAI, tanto que se predicaba en su momento de la transparencia, y que en este momento todo es opacidad al no tener esta ente tan importante para nuestro país. En ese sentido, ¿cómo se están preparando para todas estas cuestiones? Entonces, amén de que hay que ponerle un ingrediente adicional. Se acerca 2024, en estos momentos hay dos estados de la República que están en campañas. Eso es un ingrediente también importante y que como oposición, ¿cómo se están preparando? ¿Qué está haciendo el Senado? Pues para poder dar la vuelta y para que no se aproveche esta situación como una bandera política el día de mañana. Pues mira, primero déjame compartirte y compartir a todo el auditorio que el día de mañana sesiona la comisión permanente, y hasta la información con la que contamos se pretende poner a consideración, parece, y te lo digo así, parece, porque además engañan con mucha facilidad, lo hicieron en las últimas sesiones del Senado, donde se desató el conflicto con la oposición de parte del grupo mayoritario de Morena y sus aliados, porque por un lado aceptan que se haga el nombramiento, se hace todo el proceso y Morena vota en contra. Es decir, no cumplen el acuerdo. Ahora lo que se está aparentemente, y así lo quiero poner, aparentemente mostrando ahora es que mañana se habrá de proponer ya las dos ternas para que se elijan a dos comisionados y se pueda convocar a un periodo extraordinario. Ahorita estamos en receso legislativo, solamente sesiona la comisión permanente y para que pueda sesionar o convocarse a un periodo extraordinario, se debe de someter a la comisión permanente, esto será el día de mañana, para ver si se logra y si Morena tiene la disposición y pueda hacerse un periodo para votar el comisionado o los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información la próxima semana. Estaremos al pendiente de lo que suceda mañana, que va a ser muy importante ver cómo avanza y ver si cumplen, si tienen la disposición, porque además, déjame te digo que ya tenemos, digamos, la orden del Poder Judicial de que cumplamos con ese pendiente que traemos ya desde hace más de un año. Entonces, son muchos los temas, ese es tan solo uno. Déjame te comparto rápidamente otro de los grandes preocupaciones que existen para nuestros guanajuatos, es de nuestros productores de trigo y de maíz, y que no es exclusivo el problema para Guanajuato, se han manifestado productores de Baja California, de Sinaloa, Guanajuato es de los cinco principales productores de trigo, por ejemplo, y pues los precios que se establecieron de garantía ni siquiera permite recuperar la inversión que hicieron nuestros productores guanajuatenses, se le pidió al gobierno federal, a Segalmex, que reconsiderara y además, pues los apoyos, en lugar de todos los desvíos que ha habido de Segalmex, que apoyen a los productores de trigo, que pongan atención a los productores de maíz, pero mira, son oídos sordos, oídos sordos y cierran los ojos ante las necesidades y ante las demandas de la gente del campo. Así es, así es, senadora, y aquí lo hemos también señalado en su momento, no solamente de los precios que se le están dando a los productores, sino también una de las demandas es la cuestión de los costos que se le están aplicando por parte de Comisión Federal, que han pedido que disminuyan los costos de la energía eléctrica que utilizan el campo para bombear el agua y poder regar el campo. Son esos temas los que habrá que estar atendiendo también desde el Senado. Y mire, quiero aprovechar también, y cambiando un poquito de tema, pero en este mismo tenor de las leyes, por ahí también hay una ley, y muy al margen de ahora de las elecciones del 2024, hay una ley que en teoría avanzó, en teoría avanzó que fue la ley de comunicaciones, de comunicación social, perdón, la ley de comunicación social, y que incluso los propios magistrados la vetaron, la inhabilitaron, pero aún así el gobierno federal sigue insistiendo, y hay todavía esas dudas por parte de los municipios, por dudas por parte de los medios de comunicación, hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Qué se está haciendo en esa parte, senadora? Esa primera parte del plan B ya quedó invalidada por la Suprema Corte, Es decir, no procedió, a ver, lo aprobaron eso en diciembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, presentamos los recursos de impugnación ante la Suprema Corte, y ya la Corte, esa parte del plan B ya quedó invalidada, y simplemente, mira, ni siquiera entrar al fondo, por la forma en como lo aprobaron, se invalidó, entonces esa ley ya no tiene efectos, y queda como estaba anteriormente. Evidentemente, pues el presidente y Morena no van a respetar la ley como no la han respetado, porque dentro de las cosas que se reformaban en la ley de comunicación social, primero era restringir a los municipios, que déjame hacer un paréntesis, fíjate, la aprobaron en diciembre, sin leerla, sin estudiarla, y resulta que luego se intervinieron, se interpusieron, perdón, varios recursos ante la Suprema Corte de parte de los municipios, los propios medios, porque eran también afectados, y en tanto se discutía en la Corte, pues, ¿qué crees?, hacen otra reforma urgente para corregir lo que habían aprobado los mismos de Morena, o sea, checa el desaseo, ¿no?, con lo que aprueban las leyes, y finalmente la Corte sesiona hace 15 días o 22 días, no recuerdo con precisión, donde finalmente determina inválida esa ley, es decir, no surtió, ya no, ya queda sin efecto esta ley aprobada en diciembre y publicada el 28 de diciembre del 2022. Correcto, senadora. Y otro tema también importante a nivel nacional, pues, me refiero a la seguridad. Esta parte, el dimes y diretes de sobre la Guardia Nacional, si va a ser, si no va a ser, hasta este momento, al parecer, ya se le dio marcha atrás a que no sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, correcto, de la Sedena, y que sea un ente civil, como se había, pues, prometido y puesto desde un inicio. Como está en la Constitución. Correcto. O sea, como está en la Constitución simplemente. Incluso, justo, como la Constitución marca que es de orden civil, la Suprema Corte, porque hicieron, recuerda, otra reforma que mayoritearon donde le daban, traspasaban la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, y eso, evidentemente, era inconstitucional. Entonces, interpusimos un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, y la Corte nos dio la razón y ya lo dijo, no puede estar adherido a la Sedena porque la naturaleza es una institución de orden civil y tiene que regresar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, otra resolución de la Corte, y yo quiero resaltar justo el papel tan importante ante tanta presión que está recibiendo el Poder Judicial, ante tanto ataque de las ministras, los ministros de la Suprema Corte, y esos ataques, además, provocados desde la mañanera, pues mira que mis respetos para la Suprema Corte, para los integrantes del Poder Judicial, porque han resistido las presiones, los ataques, las descalificaciones, simplemente porque están defendiendo la Constitución, están cumpliendo con su deber. Senadora, pues este es un caldo de cultivo y perdón la expresión, un caldo de cultivo pues bastante delicado para el 2024. La senadora Alejandra Reynoso, ¿cómo visualiza pues la cuestión política de manera pues personal lo que está ocurriendo en el Estado de México, lo que va a ocurrir en Coahuila, y lo que viene para el 2024? ¿Cómo o cuál es el panorama? ¿Qué estaría haciendo la oposición? ¿Realmente hay una oposición que digamos podemos darle el contrapeso a todas estas pues leyes que como lo decía al inicio, muchas de ellas pues han dado pasos hacia atrás en lugar de dar pasos hacia adelante, senadora? A ver, pero lo estamos viendo, Víctor, la oposición se ha mantenido este bloque de contención desde que hemos logrado frenar algunas reformas constitucionales que ahora esto mismo, o sea, los recursos que hemos interpuesto ante la Suprema Corte han sido por la oposición y nos han dado la razón y yo que es lo que aspiro a que nos mantengamos unidos precisamente en lo que resta de la legislatura porque viene y lo estamos viendo, cada vez son más agresivos, cada vez pues les vale la ley, les vale la constitución, están dispuestos a violar y a pisotear la constitución a costa de lo que sea simplemente por cumplir los caprichos del presidente y la oposición ahí estamos todos los días, ahí estamos siendo ese muro de contención, sin embargo, yo quiero hacer un llamado a la sociedad porque lo he dicho en varias ocasiones, no es suficiente con que la oposición esté en los partidos, la principal oposición al gobierno federal tiene que estar en la sociedad en esta reflexión del retroceso que estamos viviendo en México y mira, te voy a dar otro ejemplo de cómo hacen las cosas al vapor, recordarás que en el 2019 desaparecieron el seguro popular, crearon un insabi y hoy o ayer, ya perdí hasta la cuenta, se publica en el diario oficial de la federación la extinción del insabi, es decir, la desaparición simplemente no funcionó y se gastaron miles de millones de pesos de las y los mexicanos y que no han resuelto el problema de los medicamentos y que no han resuelto lejos de cubrir o de avanzar en la atención y en la cobertura de salud para México quedó demostrado que desampararon a 12 millones de mexicanos que después de que desaparecieron el seguro popular se quedaron sin atención médica entonces ahora viene otro experimento con INSS y en estar pero checan cómo han destruido instituciones que además funcionaban que se podían perfeccionar sin duda alguna pero el seguro popular es una muestra de ello y que hay que reconocer en Guanajuato que no se adhirió al insabi porque hoy está desaparecido el insabi y viene otro desorden y nuevas reglas para la atención de la salud y quien la lleva quien la paga al final de cuentas son los beneficiarios que son los mexicanos Senadora el tiempo nos está comiendo y no quisiera dejar pasar también la oportunidad para tocar temas aquí estatales ha habido pues mucha mucha cuestión preelectoral aunque algunos dicen que no ya ha venido de visita por acá Ricardo Schiffel ya ha venido Claudia Sheinbaum ha venido también pues bueno toda esta parte pues también interna por parte de Acción Nacional si va si va en coalición o no va en coalición y me gustaría platicar sobre el tema Senadora pues su opinión sobre pues estas acciones que ha estado tomando valga la redundancia Acción Nacional pues para ir perfilando por ahí a sus a sus favoritos y quiero ser muy claro y escuchar su opinión Senadora con esto de que algunos de Morena han señalado que lo que hizo el gobernador Diego Sinué junto con Livia Deniz ahora hace un par de días en entregar la llamada tarjeta rosa perdón fue un acto precipitado de campaña sabiendo que usted también pues busca esa candidatura se le hizo de esa manera ¿cómo usted lo vio? ¿cómo lo percibió Senadora? A ver, yo creo por un lado que se tiene que respetar la ley y decirle a Morena si ellos consideran consideran que se están violando la ley pues que recurran están las instituciones y por eso es de importancia del fortalecimiento y de la primero del fortalecimiento de las instituciones de del funcionamiento de los órganos electorales del tribunal a ver creo que tienen todos los medios para poder recurrir si consideran que se está incumpliendo o se está violentando alguna de las leyes y por otro lado yo considero que a ver tenemos que sentarnos a dialogar con la sociedad a construir el proyecto para Guanajuato en su momento y estamos a muy pocos días ya prácticamente de tener como claridad en la ruta en el proceso que habrá de llevarse y que nosotros hacemos lo propio con nuestro partido con el PAN en las sugerencias en ir perfilando la ruta para el proceso interno en exhortar a que se haga una elección con la militancia siempre en el marco de la ley siempre respetando los tiempos respetando las formas yo soy una convencida que cuando se respeta la ley se respeta a los guanajuatenses y de mi parte van a encontrar eso van a encontrar respeto altura de miras y simplemente soy una política profesional y respetuosa de la ley soy una política que ama Guanajuato soy una política que se apuesta por sus guanajuatenses y en ese mismo sentido por respeto a ellos voy a respetar el proceso y los tiempos entonces como dicen por ahí no quita usted el dedo del renglón esperará los tiempos seguirá levantando la mano o sigue con la mano levantada para poder pues ser la mano sigue arriba totalmente con toda la disposición con toda el interés y con toda la convicción de seguir sirviendo a los guanajuatenses y en ese marco de que se respete la ley que se lleve a cabo ese proceso de manera pues como en orden como usted lo señala senadora si sale o más bien si no saliera usted beneficiada se sumaría al proyecto buscaría alguna otra alguna otra posición dentro dentro de Acción Nacional como que sería ese plan B para la senadora Alejandra Reynoso a ver yo milito en el PAN digo participo desde 1994 este milito a partir del 95 y yo estoy acostumbrada a los procesos a las contiendas competí en 1998 para ser dirigente juvenil estatal competí en el 2003 para ser diputada federal y no lo logré es decir llegué en un tercer lugar de la lista de representación en el estado que era el lugar 17 de la circunscripción las circunstancias no nos dieron no fui diputada sigo en el PAN competí este después para ser dirigente estatal de mi partido en el 2011 hace 11 años no logré esa esa dirigencia y sigo en el PAN logré ser diputada federal ahora senadores yo estoy acostumbrada a los procesos he competido para ser consejera nacional ya soy consejera nacional vitalicia cada tres años competía para ser consejera nacional ya tengo 22 años siendo consejera nacional es decir pues pasé por mínimo siete elecciones internas las gané este entonces a mí no me espanta un proceso interno y yo tengo la confianza en que llegado el momento se lleve a cabo un proceso que sea ejemplar para Guanajuato un proceso en donde se democratice y donde además se respete el derecho de la militancia elegir como está en nuestros reglamentos pero insisto son las instancias del partido en su momento el consejo estatal quien deberá de aprobar el método de elección yo soy muy respetuosa del partido amo a mi partido lo respeto si no no estuviera aquí o sea y yo creo que cuando uno tiene la convicción de apostarse por un proyecto y que así ha sido mi carrera política este pues seguimos seguimos como te dije con la mano arriba en ningún momento se ha bajado en ningún momento se ha debilitado en ningún momento me he desanimado al contrario yo estoy muy animada muy convencida este y a darle con todo pues pero hay que esperar los tiempos ya para finalizar el mensaje para los guanajuatenses que le diría a los guanajuatenses como se está trabajando desde el senado que es ese mensaje que usted le daría como nuestra representante allá en una de las máximas tribunas de nuestro país como lo es el senado bueno primero que me sigan en mis redes sociales en facebook Ale Güera Reynoso en instagram en twitter en tiktok ahí pueden encontrar las actividades que estamos realizando lo que hacemos nuestras propuestas desde el senado y aprovecho para invitar a los guanajuatenses a toda la comunidad a que se sumen a las embajadas de paz este proyecto de construcción de paz positiva para Guanajuato que podemos lograrlo si nos unimos y trabajamos desde la sociedad civil que puedan registrar sus acciones que alcancemos las 10 mil acciones por la paz desde sociedad civil cada ciudadano podemos hacer algo y que pueden entrar a la página embajadasdepaz.mx ahí van a encontrar el link de 10 mil acciones por la paz súmense recuperemos construyamos la paz para Guanajuato porque la inseguridad se combate pero la paz se construye le agradezco le agradezco mucho estos minutos que nos regaló en esta tercera emisión de Noticieros Expresa TV para hablar de estos temas nos quedamos cortos porque realmente hay mucha tela de donde cortar pero le agradezco de antemano el que se haya tomado estos minutos esperemos pronto que la tengamos aquí de visita en el estudio ahora si la estoy comprometiendo al aire para hacer una entrevista larga y tendida cuando tenga la oportunidad aquí siempre es bienvenida por lo pronto le agradezco estos minutos que nos regaló a la audiencia para platicar de estos temas tan importantes para México y por supuesto para el estado de Guanajuato muchas gracias senadora Alejandra Reynoso al contrario muchísimas gracias por la invitación y pronto nos vamos a ver para platicar de manera presencial en vivo y seguir comentando los temas de Guanajuato siempre bienvenida muchísimas gracias Alejandra